Vengo a hacer desastre en realidad Bueno, bueno ¿Hacemos karaoke? No ¿No? Podríamos, una que sepa Una que sepamos todos Ahí está Sí, una que sepamos todos Bueno, buenas noches ¿Cómo andan? Creo que estamos en vivo para Info 3 Noticias Así que se den vuelta Y me ponen un saludito a ver a la hora Es sorpresa ahora para... Un saludo a los amigos de Info 3 Bueno, vamos ¿Cómo estamos, Eva? Me dijeron recién que me dijeron que No era solo una cara bonita No Ahora lo vemos Ay, quiere ver de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie se va Ven, encuígame Pero que parezca que me estás haciendo daño Y acárame Por fin, que quiero perderte Dame una mirada Y oigo, vuélvete Y dejame Y sin querer Buscame y déjame Llámame Pero no me abres el sal Y abúzame Amárame Amárame ¡Arriba, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero perderte un regreso Hasta donde llegas y hasta donde vayas, mejor Ignorame Ven y pierdes la raza Quiero que me ruegues y te mires a tu tu voz Dame la espalda Desencúrame Toma el encreno y repita mi nombre Y amame Pero siempre voy Deja de decirme Que mañana estaba todo Y amándome Escúrame Y encuérdame De a poco, poco, poco Escúrame Y encuérdame Desencúrame Y encuérdame En un minuto Y encuérdame De a poco, poco, poco A un minuto A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A la Casa de la Cultura, pero esto es todo en tiempo real. Tiempo vivo. Estamos cerquita y Lucrecia fue una de las convocadas para este recital por el aniversario de la Casa de la Cultura y lo hizo. Estupendo. Estupendo. Salió corriendo de acá, fuimos al corte, ella se fue, llegó al lugar, teníamos instalado ya nuestro móvil y apenas la teníamos a ella, quisimos compartir con ustedes la presentación de Lucre, que ya tiene un montón de saludos luego de hacer esta interpretación en el aniversario de la Casa de la Cultura, fecha que fue ayer y que hoy continúa con la segunda velada de la banda municipal y muchos cantantes que están pasando por ahí. Bueno, una genia cantando Lucre, dice... Cuánto cobra, pregunta la gente, porque la quiere contratar para su evento. Hay que decirle a la gente que Lucrecia ama la música. Creo que este es el hobby. Ella le fascina el arte, la música, la guitarra, bueno, todas las expresiones artísticas, pero bueno, por eso la convocaron y lo hizo realmente muy bien. Recapalucre, más mensajes, obviamente. Una ídola. ¿Para cuándo el lanzamiento como solista de Pablo? Ahora la semana que viene. Ni el arroz con leche. Ahora la semana que viene. La gente va a tener muchas novedades en estos días. La música me retiró igual que el deporte. Acá tenemos una estrella nosotros. Pero ¿por qué Pablo? ¿Vos estuviste con la música? ¿Qué voy a estar con la música? Nunca estuve con la música. Le respondo con un chico. Bueno, acá hay uno que quiere contratarla para un festival de jineteada. Bueno, ella se va a acomodar el reperto. Ahí te paso mi número. En este momento me convierto en representante. ¿Por qué no? No, obviamente. La verdad, gran artista, yupi, bravo, dice aquí. Bien ahí Lucre, bueno. Excelente, Lucrecia. Muy bien, Lucre, obvio. Bueno, qué lindo. Linda fiesta que además ha tenido lleno total durante las dos jornadas. Esta está transcurriendo en este mismo instante mientras nosotros estamos saliendo en vivo. Y se los queríamos mostrar, obviamente, más allá de que estaba nuestra compañera, queríamos compartir con ustedes la posibilidad de ver el festejo de la Casa de la Cultura. ¿Nos metemos otra vez un poquito? Un ratito nos metemos para escuchar a ver qué pasa allí. Muchísimas gracias. Tú eres Lucre. Sigue. Bien la canción que los arreglos lo tuvo Gustavo Godoy. ¿Quién es la voz? ¿Diabas? 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 Estas noches por el cumpleaños de la Casa de la Cultura. Ahora sí la recibimos a ella, Beatriz Ávila. Con esta canción de los arreglos, como decíamos, del genio de Gustavo Godoy, llega Tú eres mi rey. Muy buenas noches, espero que estén bien y corresponde siempre ser agradecida. Un día como hoy, del año 2015, esta señora hermosa, divina, me llamaba para hacer un cambio radical en mi vida. Así que, muchas gracias. Tú eres mi rey, Tú eres mi señor, Tú, Tú me das la vida. La vida, yo, yo te doy mi amor, Tú eres mi rey, Tú eres mi señor, Tú, Tú me das la vida. La vida, yo, 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 Estábamos la verdad que disfrutando, es un espectáculo la verdad muy lindo, dos días de lleno total, artistas, todos ellos cantantes de nuestra ciudad, la verdad con repertorio recontra, la banda municipal es fantástica, puede hacer cualquier cosa, pero la verdad la calidad de vocalistas que tenemos en Río Grande es impresionante.